Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómic que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito